Bueno, vamos a arreglarles este tema para toda la gente que está en el cielo, ¿verdad? Apenas que pasó, ni más ni menos que por la temporada de los Files Diebuntos, se lo vamos a dedicar a toda la gente que está en el cielo, incluyendo a mi chamaco Jonathan Carrera, a mi compadre famoso cocholino Sonido Yankees, a su hermano Jehová Gaona, desde luego le deseamos lo mejor de la vida, a Sonido Renegado, desde luego, a los buenos amigos de Sonido Excalibur, que también, bueno, pues apenas tuvieron, desde luego la desgracia de perder una de sus personas, muchas gracias a toda la banda Presente, para la presencia, Crescencia Hernández, que sonido renegado allá en el cielo, la gente de Escalá, para Sonido Manhattan, y su hermano, de verdad, el sonido descarga, tantas gentes que se nos han ido en este 2018, el famoso Chupón Martínez, y a los buenos amigos de Hipomanía, que también estamos, desde luego, ni más ni menos que, pues de luto, a toda la familia sonidera, con todo el respeto del mundo que se merece, verdad, nuestra gente que nos ha adelantado, allá estaremos algún día con ellos, y bueno, vamos a dedicarles esta rola, este tema que, en alguna ocasión, se lo pidió yo a mi compadre, ni más ni menos que el señor Jorge Tusky, del grupo Los Chupetones, que apenas tuvimos el gusto de trabajar con ellos, el día sábado pasado, allá en San Martín de Chichica, todo un éxito, qué bailazo, esta rola celestial, para toda la banda presente, que se nos adelantó allá en el cielo, por parte del sonido carrusel, se llama, la ardilla panzona, que se fue al cielo, vamos a bailar, oye, no más que tema, esta rola se va pa'l cielo, sí señor, vamos a bailar, la ardilla panzona, y toda la gente que se nos fue al cielo, ¡Venga ese rilo, venga ese sabor! ¡Dale bonito! ¡Suave! ¡Jocón y techo! ¡El famoso Bonadis! ¡Santa María, el San Andrés Pé! ¡Tus ahijados! ¡Para un saludo de coracia! ¡Llegó el famoso Chicharrón! ¡Como dice Johnny! ¡Vamos Johnny! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Papín chulo! ¡Cumbia! ¡Chulo! ¡Cumbia! ¡Chulo! ¡Cumbia! ¡Chulo! ¡Cumbia! ¡Chulo de gracia! ¡Cumbia! 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 ¡Maldito el 500, el gran movilio mexicana! ¡Traviesos de la Mechor! ¡Tus ahijados! ¡El triste payaso! ¡Dorad Inesía Hernández! ¡Ojeción Hernández! ¡Tus ahijados! ¡Sonido Excalibur! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Porque no está! ¡El papá de Charrusco! ¡Allá en el cielo! ¡Para la banda presente! ¡Tus ahijados! ¡Mucho menos raza loca! ¡Tus ahijados! ¡Presentes! ¡Para el señor de las cubias bonitas! ¡Mi compadre Luis Martínez! ¡Si nos ves por la mañana! ¡Buenos días! ¡Si nos ves por la noche! ¡Buenas noches! ¡Oh good night! ¡Ay hijo! ¡Si nos ves por la mañana! ¡Good morning! ¡Ay güey! ¡Y si nos ves por las tardes! ¡No sé cómo se dice! ¡Pero buenas tardes compadre! ¡Ja! ¡Qué hijo! ¡Wincilo Pascli! ¡Malditos queridos! ¡Esta noche! ¡No somos muchos ni somos de aquí! ¡Somos tus ahijados! ¡Saborbases! ¡Ya no nos montamos! ¡Acaba de llegar hoy! ¡Es en Otamix! ¡La gente de Wistlayot! ¡Cuánto es de pez! ¡Dice! ¡Graviosos! ¡Presentes! ¡Qué bonito es el rol! ¡Primos 14! ¡Yo soy! ¡Carrucel! ¡Legos pozo mamá! ¡Ya nos acompaña su pequeña Jimena! ¡Vámosela! ¡Dice! ¡Producciones Jimena! ¡Chocopa! ¡Venme de Carrucel! ¡Gracias Jimena! ¡Ya te olvidaste de Nuevo México! ¡Carrucel no mames! ¡Ah! ¡Hijo! ¡Sale malito! ¡Traga el sabor! ¡Ay, se me da cierto! ¡El mamá de Cocholino! ¡Ese charruco ahí en el cielo! ¡Trapiezos! ¡Aqueles cacholi presente! ¡El pinche de macho! ¡Ese pinche brujo muerto! ¡Diablo! ¡Ruende! ¡Lágrima! ¡Qué no llenas! ¡Sale bonito! ¡Siempre en Mabichulo! ¡Siempre en Carrucel! ¡Hijo en Carriol! ¡Hijo en Carriol! ¡Hijo en Carriol! ¡Siempre en Carriol! ¡Venga nomás que tema tan sabroso! ¡Toda la organización Titanes! ¡Y los títulos payasos! ¡Siempre contigo Carrucel! ¡Gracias! ¡La maldita Rosa loca! Ya estamos llegando con el papi chulo, gracias ¿Qué viene la delicia, Hernández? Ya están llegando A ver si cabemos todos en la misma recámara ¡Qué bonita rola! ¡Para ver a un millón! ¡El de chupas! Sonido de la banda de las siete Sonido de rola ¡Maluitos hippies! ¡El de este sabor! ¡La familia mexicana, carrusel siempre contigo! ¡Sombroso! ¡Toda la maldita raza luego de la vecina Hernández! Ya estamos llegando con el papi chulo, gracias ¡Oiga cómo dice! ¡Es de Chiquiarrón! ¡Saludos para la Lima! Desde Lima, Perú, para Miguel Ángel Castañeda ¡Nos vamos al Perú! ¡Qué bonitas rolas! Toda la gente del Perú De Diego, Perú presente Todos los niños del mal de Juan El Hambra es suerte El señor Juan Xole Y la niña Panzona Allá en el cielo Ese Chiquiarrón que lo dejó su vieja Toda la raza loca para el buba Es el famoso Yobas Ese Chiruso Moravis Para Cris y Pancho Ese Cacayo para el famoso Carruca ¡No con enamorado! ¡Aquillo! Oiga nomás que te padre ¡Siempre en Garrucel! Toda la banda de 42 Todavía esos El bombocio barrio ¡Presente! No somos de Pentezlapa Ni mucho menos de la Curigia Somos sus padres de Santa Junquilita Trabé 206 ¡Ay mi madre! El saludo para el pinche pánico Los dejados de las lágrimas Primero Papi Chulo en Garrucel Organaciones Grandes Plaza Loca presente Escucha la radio por internet El malo mazo Número 1 Pero venimos al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto ¡Aquillo! ¡Vale! Toda la banda de San Juan Aragón En las 7 ciudades perdidas Para Jorge Jumal López Que se quema a las 7 El famoso mamá presente de Piedradura Mamá nos explica Piedras Y su pequeña Jimena ¡Ay mi madre! La pequeña Jimena ¡Ya va, ya va, ya no! Oye, ¿qué te pasa, ingeniero? ¡No se quema a las 7! ¿Qué te pasa, ingeniero? ¡No se quema a las 7! Lubra Oye, nomas que tema de el Zambroso, ¿eh? Siempre Carrusel Zambroso Hacia el cielo Para el famoso Cochellino y el famoso Charusco H.M.L.U ¡Ale! Todos los llegados Gania Cisneros Rebiesos Venga por el famoso Pollo Lágrimas El Pollo Roquero Venga contigo Carruselos malditos hippies Ese es A.N.G.S Chicano y Gosper Vete un bogrillo Tanger Killer La famosa Tigger Lujillo Yo soy Carruselero de Coraza